La muerte del fiscal bucea hacia atrás, el juez Ariel Lijo investiga hacia adelante con todo el trabajo de la unidad fiscal especial de investigaciones del caso AMIA y sobre todo con la denuncia que Nisman hiciera por encubrimiento a la Presidenta de la Nación y al Canciller Héctor Timerman. La pregunta, las dudas, las curiosidades que incluso la gente común nos hace cuando pasa por acá es qué pasa con las pruebas, parecería ser ese el enigma que mucha gente tiene. Se dice desde aquí y también se insistió desde el juzgado del juez Lijo que las pruebas están absolutamente a salvo.